El cambio climático, la automatización y la digitalización, así como las consecuencias de la pandemia del COVID-19, están generando importantes cambios en el mundo y reconfigurando las dinámicas de producción económica. Esta nueva realidad nos obliga a repensar la forma en que trabajamos y cooperamos. Tenemos una gran oportunidad entre manos si tomamos las decisiones correctas a tiempo. Para lograrlo, estamos comprometidos a impulsar iniciativas que promuevan la creación de valor, la innovación y la sostenibilidad en la región andina. Es por eso que desde el Departamento de Países del Grupo Andino del Grupo BID, hemos elaborado la Agenda de Conocimiento sobre Crecimiento y Transición Productiva. Nuestro objetivo es acompañar a los países en este proceso de adaptación. Juntos podemos lograr que la transformación económica genere oportunidades para todos.